Música Bueno, sal de ahí que ya sé lo que le toca Ir a explorar, así que a para trabajar Yo me voy y ya nos veremos Joder con este clon Al final parece que me ha metido como si fuera uno más Pues nada, ya lo habéis oído Me toca cambiarme Y ir a buscar la cueva Así que vamos pa' ello Vale, pues esta es una de las pistas que sube hacia Udala Ahora mismo voy a una cueva Que se llama Siar Coba Y cuando esté por allí Pues os iré enseñando un poquito la zona Y cómo va todo eso Como en todos sitios Para llegar a las cuevas Hace tiempo que no entra gente Entonces Si veis un poco cómo está todo Pues la naturaleza se la ha ido comiendo Así que tengo que ir abriendo paso Y ahora nos vamos a ver En la boca del lobo Bueno, pues Después de una caminata Hemos llegado a la cueva La cueva de Siar Coba Lo vais a ir viendo ahora Aquí a mano izquierda Si vienes un poco Esta es la entrada La cueva tiene 384 metros de longitud Y aparte Tiene un desnivel de 69 metros Como estáis viendo Tiene una altura más o menos De 7 metros de altura Por 2 de ancho Cuando vayamos a la parte de abajo Por ahí abajo Iremos encontrando más cosas Pues Una bajada de 5 metros de desnivel Que tiene piedras hechas En teoría también tiene que haber Una madera hecha antiguamente De escalones Y más cosas Ya que hay varios niveles Así que voy a preparar la reunión Para bajar un poco más fácil Y de ahí seguiremos ¡Suscríbete! 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 Bueno Pues sigo bajando por una zona Y la verdad Que esto todavía Sigue bajando y bajando más Sé que tiene un descenso De 70 metros pero hasta que no vaya un poquito más abajo, no sé si este es el camino o no lo es ya veis las piedras, como están apuntanados y bueno vale, pues he bajado por ahí arriba y esto es algo que os quería enseñar antiguamente parece ser que pusieron una estaca de piedra, o una estaca, un arbolcillo con los escalones aquí normalmente bajaban, porque se retiraban de la parte de abajo todo el sentimiento de cobre, metal y lo que pudieran encontrar ya que esto es una cueva, pero también es tiromina ya que hacían sus trabajos iré bajando poco a poco para ir sabiendo un poco que más puede haber por ahí, aunque tengo que tener mucho cuidado porque tiene que haber alguna zona donde estaban descansos trabajando porque es como trabajaban así y para mantener todo eso hay que tener mucho cuidado a ver qué más bueno pues aquí veo accesos allí se cierra se nota que aquí estuvieron excavando a mano o paro pico ya que todo esto son excavaciones ya veis como estará bastante desgastado por aquí se nota parece mármol o no estoy muy seguro pero estilo a ello y todos esos agujeritos pueden ser de los picos cuando cuando antiguamente usaban palo y todo esta ciudad no 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 ¡Ah! Ya estoy. Seguimos el laberinto. Necesito un poco más de luz y creo que vais a flipar un poquito con toda esa zona. A ver voy para arriba. A ver si podéis ver un poco. Una de las cavernas. No se ve mucho material que han excavado aquí. Vamos a tener cuidado si hay pisadas de descalzo para poder mantener. Bueno, toca seguir el rumbo. ¿Por allí se ve algo? ¿Qué? Bueno. Impresionante. Aquí se va viendo muchas cosas. Estoy hablando solo. Amén. 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 Zona superior, la verdad que hay varios caminos, pero no estoy muy seguro de que vaya a ningún lado, ya que está bastante caído, podéis ver por ahí arriba, uno, dos, este te verá en palma con este, un circular igual, tres, y por ahí abajo por donde he venido, cuatro, estoy sudando la gota gorda, pero aún no he visto marcas, ni pies ni nada. No. 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 ¡Papá! Bueno, pues como habéis visto, esta es la cueva más o menos, ahora tengo que ir subiendo para arriba, puesta inclinada de 2,45 grados, allá abajo está la madera hecha de escalones, como habéis visto, y aún después de muchos años que eso tiene, como veis, todavía aguanta, ahora mismo no sé si quedará algún recorrido más, pero voy a ir hacia la entrada, y me falta la zona izquierda según ahora veo, si hay suerte encontraremos algo más, y si no, saldremos a verlo. Vale, pues nada, según veo, ahí tenemos una migaraña, bastante agradecida. Vale, me queda aquella zona, una es inferior, pero no he traído cuerdas, ya que tiene una bajada de unos 10-15 metros, y la parte superior, que está por allá arriba, la superior he visto luz, con lo que no voy a subir, ya que la salida la tengo por allá arriba. Así que, lo único que me queda allá, como sabéis, es salir, que le deis like, me sigáis, y espero que todos estos vídeos de cuevas que voy a ir subiendo, os empiece a gustar, ya que tiene tela marinera, meterse por todo este sitio. Así que, me voy para afuera, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, chavales, pues la última rapada, concuerda, por su realidad, y esta ha sido la primera cueva que he grabado, una de ellas. Así que, espero que os haya gustado, y aquí se despide, menos que luego, hasta la próxima cueva.